Mitigar la emisión de gases y desechos sólidos al medio ambiente es una de las acciones que lideran varias industrias cienfuegueras. Entre los nuevos desafíos, incluso de cara a la exportación, se insertan ya al mercado internacional productos cuyas composiciones químicas son amigables con el medio ambiente. Para lograr implementar los principios de economía circular, para lograr insertarse, como le decía, ante los nuevos escenarios climáticos y para el tratamiento de los residuos o no lograr los residuos, o sea, lograr producciones que sean mucho más limpias y se encadenen en otros procesos productivos. Y a nosotros nos parece que eso es un resultado importante. Promover ciencia e innovación en sectores claves para el desarrollo del territorio es aún el reto principal desde las alianzas entre la Universidad de Cienfuegos, con las entidades estatales y los nuevos actores económicos de la provincia. Somos conscientes también, a partir de ellos y de lo que hemos vivido nosotros mismos, de que es el único camino que tenemos para poder desarrollar el país. Con ciencia, con los resultados de la ciencia y con la innovación. No la innovación tradicional, con un modelo lineal, primero investigo y después, sino con esa innovación que surge también de la experiencia que van teniendo nuestros sistemas empresariales y todos los sectores económicos, que integra a toda la sociedad en función de lo que queremos lograr. Será uno de los desafíos para la sociedad que demanda de los aportes colectivos, en pos de que ciencia e innovación tributen al desarrollo territorial y a la vez protejan el medio ambiente de la perla del sur. Mayelin del Sol, Notisur.